Hola, Maru González Arzuelo y yo nos hemos conocido hace como un año, un año y poco y de las primeras conversaciones que tuvimos me pareció una persona muy interesante para Centro de Estudios Montañeses por diversas razones, quizás y egoístamente como miembro del Centro de Estudios Montañeses yo creo que es fundamental su presencia por lo que puede aportar, me refiero a que es una persona que de profesión es bombero pero que estudia mucho en torno a su propia profesión, entre otras cosas la historia pero mucho más. En las notas que han pasado sobre sus actividades a lo largo de los años, bueno hay que decir que lleva 27 años en el grupo bomberos, con lo cual alguno de los episodios más trágicos que podemos recordar los aquí presentes, él ha estado allí, concretamente en el caso del hundimiento parcial de los dos compañeros de Bahía, su camión que llegó allí era su hijo. Pero bueno, aparte de eso, aparte de ser un buen ejercicio y estar en plena forma porque entrena diariamente y con lo cual es una garantía del trabajo que va a desarrollar luego, ha hecho muchas cosas muy variadas y lamento que no esté aquí hoy el ponente de hace dos meses, me parece, Paco Sierra, sí lo dices, porque Paco Sierra es, aparte de su profesión y la actividad política que ha desarrollado durante 17 años, su madre es pseudomuda y es profesora de lenguaje de signos, el mismo también creo que lo es, y le habría gustado seguramente estar aquí con nosotros. Pero Manuel González también, Zarzó también es ponente en cursos de la Universidad Internacional, de la Universidad de Cantabria, en cursos de diferentes temáticas, hay academias que preparan oposiciones y demás que recurren a él para que les ayude a preparar a los opositores y se meten en archivos y en legajos con una facilidad pasmosa buscando los temas que le interesan. De hecho, creo que esa es la facilidad principal que tiene dada la especialidad de sus trabajos que van directamente relacionados con su trabajo. En ese sentido, tenemos que decir que alguien que seguramente conocemos todos, publicó hace años una historia de los bomberos municipales, entre otras cosas, y el trabajo que se desarrolló de puertas para adentro para elaborar ese libro lo hicieron en Manolo y un compañero suyo, que es compañero habitual, yo creo, en todas estas aventuras, que es Víctor Anido, y que han hecho numerosas actividades en el ámbito, ellos dos, en el ámbito de la recuperación de la historia de los bomberos. Por ejemplo, no sé si reconstruiste, no es la palabra, es recuperasteis la Merri, la bomba Merri, y además sacasteis a la luz las pinturas que había ocultas por nuevas manos y por el tiempo. Manolo ha identificado y reconstruido la historia del bombero, de la única persona que falleció durante el incendio, que es de lo que nos va a hablar hoy, pero también de algunos miembros del grupo de bomberos municipales, de los que somos ajenos no sabemos nada, pero que tienen cierto peso en la historia del cuerpo. Por ejemplo, el caso del jefe Jesús Caprillo Vázquez, que estuvo muchos años siendo jefe del cuerpo y que, por cuestiones ideológicas parece ser, su figura fue olvidada posteriormente. Y un bombero que falleció en un accidente cuando iba a un servicio, Agustín del Castillo Lastra, también falleció en el año 37 y poco después el régimen cambió aquí en Santander y fue sepultado por la historia. En los últimos meses, o en los últimos años y pico, con motivo de la celebración del 75 aniversario y sobre todo también del tiempo que se iba acercando hacia esa conmemoración, el Ayuntamiento le pidió su colaboración para diferentes actividades. Una que es anterior yo creo que es la de cuando se enterraran los bomberos al nuevo... ¿estáis en...? En Ojaez. En Ojaez. En Ojaez. El alcalde os encarga de hacer un museo que hay allí y que creo que os ha permitido recuperar piezas importantes para exponer unos paneles aquellos y luego ha participado también en aquella actual... no sé cómo llamarlo... lo que se hizo en la catedral. Una intervención, digamos, sería en términos artísticos... que no sé si recordáis, hubo una recreación de la luz y el sonido delante del incendio... que digamos que las cabezas actoras en aquello fueron dos miembros del Centro 75, uno que ya lo es, que es Zahida Grande Círculo, y otro que lo es a partir de hoy, que es Marleto. Bueno... No me sé la historia, la cantidad de actividades que hace Manuel por una razón obvia, que es que no para... y entonces le voy a dar la palabra para que ya quita contarnos la historia de otro señor, el señor Sánchez García, pariente o no, de Miguel Ángel Sánchez. Pues buenas tardes a todos. Presidente, Paco, Fernando, gracias por la presentación. Buenas tardes a vosotros, miembros e invitados del Centro. Hace unos días me preguntasteis que si el tema de Julián Sánchez era como para hacer una conferencia, y la respuesta fue de inmediata, por supuesto, y además era una deuda histórica. La ciudad de Santander tiene una deuda para con esta persona. Fue la única víctima mortal derivada directamente del incendio que comenzó la noche del sábado, el 15 de febrero del 41, arrasó buena parte del Centro Antiguo de Santander y de que este año 2016 conmemoraba su 75 aniversario. Es una deuda histórica porque durante todos estos años ha quedado relegado a un dato estadístico, a una cifra, a una anécdota. En algunos lugares aparecían las iniciales, en otros incluso hasta equivocadas. Y, además, muchas confusiones entre absolutamente todos los datos que aparecían. En el libro del Centro de los bomberos voluntarios, de Calimaño, sólo hay una reseña que aparece en la página 751. Hay dos imágenes con sendos comentarios. En la primera se ve la mitad izquierda. Esta es del original, no es de lo del libro. Esta la tengo yo físicamente. Aparece una nota de prensa en la mitad izquierda en donde se refleja lo que ha ocurrido y aparece una serie de nombres. Este, digamos, fue el motor que me impulsó y, además, me grababa un montón de datos. Y no me explico cómo ningún historiador de Santander lo ha logrado, porque aquí vienen todos los datos por donde hay que empezar a buscar. Bueno, en la segunda de las imágenes de este libro se añade otra imagen del funeral y se añade una anécdota que es que el voluntario Nicanor Martínez Bonachea participó en la sequía de traslado del ferro de Madrid y lleva una gorra alemana, una gorra de los nazis que estaban en Madrid en aquella época, en el año 41. En el libro de Gómeros Municipales del mismo autor, que se editó en 2005 con motivo del 250 aniversario de la ciudad de Santander, tuvimos, como ha dicho Fernando, la oportunidad de participar entre otros compañeros, yo mismo y Víctor Anido, que es mi alter ego en todas estas aventuras en los archivos. Y en la página del 170 de ellos se repite el comentario que ha hecho lo mismo y la imagen del funeral y señal de su retrato. Esta es la primera de mis aportaciones. Este retrato viene del libro que mis compañeros y desde entonces amigos de Madrid, Pablo Tujillano y Juan Carlos Barragán, han publicado en su libro, perdón, Historia del cuerpo de bomberos de Madrid, de los matafuegos al Windsor. Y también aquí en la página 277 los detalles aportados pues estaban equivocados. El resto también lo ha dicho Fernando. Cuando al documentar e investigar este episodio, partiendo de nuestro propio archivo, el histórico municipal y consultando en los servicios contra incendios de las ciudades participantes en el incendio de Santander, en la hemeroteca, en biblioteca, libros temáticos, etc., llegamos a saber más detalles bomberiles que muchos de lo que en otras ciudades conocían de sí mismos. Por ejemplo, en el caso de San Sebastián no sabían que un tren le había tirado al viento al río en Zumaya, que había quedado solamente encima del puente la máquina y había provocado más de 90 víctimas mortales. Seguíamos teniendo una gran laguna. Julián, no sólo tenía rostro, no conocíamos ningún detalle de su vida personal ni en la profesional, ni por menores del accidente. Se resuelve parcialmente, de nuevo con la hemeroteca, de nuevo a consultar a Pablo Trujillano y los datos que aparecen nos permiten crear un panel que se expone en este museo con el 70 aniversario. Además está a la vista desde el interior y desde el exterior a través de la cristalera. Y esta iniciativa pues tiene éxito inmediato y además lo puedo asegurar porque esta imagen, esta misma imagen, excepto lógicamente los créditos que siempre los quitan, empiezan a aparecer por Internet. Todos los datos que están en el panel empiezan a aparecer en blogs. Y además hay una obra de calle, de teatro de calle, que es Tera Miriñaque, lleva a la calle. Que es, yo soy Julián Sánchez y morí en el incendio. Está basada, porque tiene también cantidad de incorrecciones, pero bueno, siempre hay licencias teatrales. Bueno, pero lo bueno es que ya tiene movimiento, es una pelota que tiene movimiento propio. Ya se mueve por sí mismo. Como ha dicho Fernando, Zaira, logré colocar en la iniciativa del 75 aniversario a Zaira, que creó una recreación sonora del incendio de Santander, lo que se pudo oír durante la noche y el comienzo del incendio. Bueno, pues esta es la recreación, o sea, el motivo. Esto es lo que suena, el incendio. Estamos aquí quemando enseres, hay una puerta, hay cristaleras. Esto es un incendio controlado en Ohio. Ya en febrero, tengo autorización para desplazarme a Madrid. Sobre todo, no autorización, porque una vez me lo he ido a prohibir, pero las dietas. Que no cuento con ellas, pero bueno, me dicen, vale, vale, tú chaval, vete pa'lante. Gracias a ello, me logro colocar en varios archivos de todo tipo, y todos los que se me han dado viendo en los tres o cuatro días que estuve por allí, y logro contactar con Goyita. Que no es este botón, con Goyita. Goyita es la hija de este hombre, la hija del bombero. Paralelamente, el diario Montañés, con su periodista Pérez Acobo, está haciendo una investigación paralela, y, por lo que sea, hasta que no se autoriza que ella venga al Museo de Ohio, pueda venir al Museo de Ohio, y entrevistarse conmigo, pues no conseguimos aunar esfuerzos en pos del mismo objetivo, recuperar del olvido a Julián. También tengo que decir que para mí es una satisfacción haberme sabido anticipar al conocimiento que los propios bomberos de Madrid tenían de este hombre, porque ellos tenían los datos, pero no han sabido ni desarrollar ni culminar la historia. De todas formas, colaboran, porque estamos entre compañeros, yo comparto mi información y ellos comparten la suya conmigo. No es unidireccional, no es la ley del embudo. O sea, yo aporto antes de que me den, y yo logro obtener lo mismo. Y, además, me merecen un profundo respeto. Julián, el padre de esta mujer, es un caído de Madrid, y por eso merecen todo el respeto. Hace 25 años tuve la oportunidad de asistir también al 50 aniversario de la ciudad, perdón, del incendio de la ciudad, y salvo esta fotografía que está tomada con integrantes de los bomberos de Santander y de Madrid, junto con el alcalde de Manuel Huerta, la verdad es que se hizo muy poco, fueron muy pobres. Los actos institucionales fueron muy pobres. Y si hubiera sabido en aquel momento, con 28 años que tenía, lo que tenía entre manos, los puedo asegurar que el resultado hubiera sido completamente diferente. Había muchísima gente viviendo todavía que había sido actora de esa época, actora de las acciones, de las decisiones, y hoy solamente tenemos a los descendientes de esos actores. Julián, Julián Sánchez García fue un infortunado, que de desconocido pasó a ser olvidado, y siempre utilizado para cubrir intereses. Tal es la falta de rigor que hay que cruzar los documentos oficiales de fechas muy próximas para conocer realmente los detalles, porque se contradicen entre sí. Vamos a ir generando toda esta confusión. Para muestra, este artículo. Uno del montón. No necesitaba más, y se llamaba, como cualquier hijo de vecino, Julián, y además Sánchez, y por contera, García. Sus pergaminos terminaban ahí. Su abuelengua hablaba de padres y abuelos, que como él no fueron otra cosa que hombres del montón. Julián, Sánchez y García. No le vio a, pues, ningún arrastre de heroísmo, de estirpe y de sangre transferida con la vida de padres e hijos de generación en generación. Era uno del montón. Un hombre plebe y sólo eso. Pero, aprendió desde el alma misma de la madre, desde que el abuelo y el padre le llevaban asido de la mano a presenciar desfiles y actos de emoción popular, que los hombres deben ser, ante todo y sobre todo, hombres. Y que sólo se es hombre de verdad cuando se pone por encima de todo el cumplimiento del deber. Por cumplir el suyo fue Julián Sánchez y García Santander. Durante la adversidad había hecho larga presa. Y ocupó su puesto. Y en él luchó como lo que era. Como uno del montón. Sin distinguirse en nada extraordinario ni por lo bueno ni por lo malo. Estaba donde debía estar. Cerrando con su esfuerzo el paso a las llamas volaces. Aquello se puso feo. Empezaron a venirse al suelo con estrépito casas, paredones. Apartarse todos menos los que estéis señalados para la zapa. Julián Sánchez y García estaba con el pico en la mano. Un paredón se vino abajo y los cascotes se le rompieron contra el cuerpo. Quedó con vida pero medio aplastado. En el hospital, antes de dejar este mundo, al jefe le estrechó la mano. Julián, has sabido cumplir con tu deber. Julián, tú eres un hombre. Julián sonrió como pudo, clavó la mirada en el jefe y expiró. Hoy hemos enterrado a este hombre del montón. Héroe anónimo del deber bien cumplido. Por ti esta oración y reverencia, cuajada de admirativo respeto. Firmado a Chispero. Publicado en el diario Informaciones el 3 de marzo de 1991, página 3. De este artículo, excepto el nombre, el resto es mentira. Tan solo sirvió para carmar los sentimientos de aquella época y se acabó. La infancia y juventud en Toro. El miércoles 7 de enero de 1903, nace Julián Chensé García en Toro. Una localidad al este de Zamora, a orillas del río Duero. Y a 40 kilómetros de su capital. Histórica y monumental. Posee gran cantidad de elementos medievales y románicos, como la caza del siglo X y la colegiata Santa María la Mayor del siglo XII. La actividad económica principal es la agricultura de cereal y vinícola de fama reconocida. Es hijo de Bernabé Sánchez López y María García Mota. Dieciocho meses después, el viernes 4 de 1904, nace su hermano Félix. Nueve días más tarde, el domingo 13, fallece la madre con 25 años, por una infección tras el parto. La relación entre los hermanos será muy intensa durante toda la vida. Bernabé contrata a una señora, también llamada María, que ha perdido a su hijo y vive en Belverde los Montes, a unos 30 kilómetros de Toro, para que cría a Félix. Para este, para Félix, que es el que tenemos ahí de niño, será más que su ama de cría, será su verdadera madre, la sentirá como madre. Siguió visitándola hasta su fallecimiento. Es de asumir que conculenta también tendría una relación afectiva importante, porque durante la infancia los hermanos siempre estaban juntos. Poco después, se hace con los servicios de una sirvienta llamada Dolores, para que atienda la casa y los hijos. Los hermanos educan en el colegio de los oscolopios en Toro. La niñez de los hermanos no fue nada buena a la miseria de aquellos tiempos, sino a la falta de cariño y el maltrato por parte de la sirvienta Dolores, y la que gira de su padre, seguramente algo menor, de la que recibe en el colegio de Calasancio. He dejado de Calasancio, porque aquí vemos el colegio de San José de Calasan, y estos grupos no es de estos críos, pero sí de la época. En 1909, su tío Zoilo, hermano de su madre, viudo y sin hijo, se marcha para Argentina dejando a Bernabé poderes para gestionar sus fincas en la zona de Toro. Zoilo nunca regresó. El cuidado de las fincas de su tío Zoilo hacen que su educación vaya quedando relegada. Sería el comienzo de su vida laboral para ambos, al tiempo niños aún, y Julián con poco más de 10 años. A finales de 1914, su padre consigue... Consigue... Ahí va, ahí le hago el botón de verbo. Este es Bernabé, el padre, Julián de Niño, y su hermano Félix. Consigue el trabajo de caminero en obras públicas, y le calza una casita junto a la carretera en la comarca de La Guareña, donde se traslada. Está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Toro. Esta humilde morada de penes camineros se encontraba aislada como unos 10 kilómetros de cualquier tipo de población. Los hermanos permanecen en Toro, bajo el duro y férreo control de Dolores, que les relacionaban los alimentos para las estancias en ese trabajo, entre comillas, y también en la casita, las pernoctas que hacían con el padre de penes camineros. Y como las fincas estaban muy distantes de cualquier domicilio que tuviesen, a veces tenían que improvisar una especie de zulo, un pequeño refugio de Intemperie, que ellos mismos construían incluso para usarlo durante 10 días, en plena estapa castellana, con lo que sabemos que es Castilla. Las reservas que llevaban de comida al campo eran tan escasas que, si no las administraban, pues al tercer día ya estaban sin ellas. Y se tenían que ir de algo. Normalmente las ideas las hacía principalmente el mayor Julián, porque era el mayor, y ahí van desde robar el último chorizo de la ristra, reatando el cordel, para que la Dolores no se enterara, o cazar los animalillos del campo que cayeran a la cazuela. De hecho, por lo visto, alguna buguilla sí que se fue a la cazuela. Los hermanos van creciendo. Ya esta actividad inicial la alternan con trabajos como obreros de la construcción en los meses en que no se podía trabajar en el campo. Los dos hermanos están por aquí. Pero la fotografía es original, no está en internet. Y lo que pasa es que son de pequeñitos los rostros que no se distinguen. Toda esta infancia y juventud les hizo siempre estar muy unidos. Sus diversiones, fiestas y bailes se limitaban a las comarcas que conocían, sobre todo a Toro, donde tenían familiares. La anterior fotografía que les pedía que se tuvieran es que justamente es esta decoración la que aparecía. O sea, estamos hablando del mismo fotógrafo, el mismo fondo, el mismo suelo, que por cierto está un poco raído. En fin, es una foto de los chavales cuando están entrando más o menos en la época de Quintas. Este es el hermano, todavía más pequeño, pero ya va con el purito para ser mayor. Cosa curiosa, cuando están en esta zona de Toro, Julián llega a ser novio de la hermana de la futura mujer de este hombre, de Félix. Esta chica se llamaba Cándida, y la mujer de este se llamaba, bueno, se llamaba ya en aquel momento Ángela, y era de Bienavente. La incorporación al servicio militar hizo que las idas cambiaran. Julián López, en octubre de 1926, y es destinado al Regimiento Nº 7 de Artillería a Pie, con base en la Academia de Artillería de Medio en el Campo, donde pasa poco más de cinco meses como recluta, casi un año como artillero de segunda. Este es Félix. Es de Julián. Como artillero de segunda y ocho meses como cabo. Se licencia el 20 de enero de 1928. Se ha librado de la campaña de Marrocos, que finaliza en junio del 27. A Bernabé en aquella época, en el 28, le asciende la capataz, y se traslada a Bienavente durante los hermanos, ya tiene una nueva referencia familiar próxima a otros familiares. Julián regresa del cuartel junto a su padre, mientras, en ese tiempo, va preparando la documentación que necesita para irse a positar a Madrid. Félix, su hermano Félix, es quinto del 25 y solicita prórroga para coincidir al menor tiempo posible en la Melilla, para poder seguir atendiendo sus obligaciones en el campo. Y va a la Academia de Intendencia de Melilla, el 12 de noviembre del 27, y fue destinado a la compañía de automóviles, donde saca el carnet de conducir. Al cabo, en el 1 de junio del 28, se licencia en marzo del 29, y recorre todas las posesiones españolas del norte de África. Al licenciarse, regresa a Benavente con su padre, donde ejercerá de chofer toda su vida laboral. El desplazamiento y la vida en Madrid, de Julián, es muy probable que, en esta época, conociera a alguien de la capital que le hablara bien de este trabajo. Porque el tiempo que pasa, desde que se licencia hasta que hace la primera prueba de acceso, es muy cortito, lo justo de preparar cuatro documentos y irse para allá. Pero el caso es que lo consigue. Y tras resultar apto en la posición, como vemos ahí, que está fechado el 9 de junio del 28, entra con la categoría de aprendiz, el número 32, porque con la que ellos se nominaban, con números, y toma posesión del cargo de bombero, el 9 de junio, con el número 144. Tiene 25 años, mide 1,71, es albañil de profesión, lo había ya probado, experimentado en toro, y además él presentó un certificado de un constructor de toro para esto. Y su domicilio provisional está en la calle San Fernando del Católico, número 14. El domingo 23 de septiembre de 1928, mientras se representaba en el Teatro Novedades el Senete, la mejor del puerto, a las 11 menos 10, durante el segundo acto final, comienza a arreglar un telón decorado con el barrio de Triana de Sevilla. Parece ser que fue en una boleta adornada con farrellas eléctricos donde se inició. El público entró en pánico al ver el rápido avance de las llamas por el escenario e intentó salir en estampida por el patio de butacas, desde los palcos hicieron lo mismo y se formó un tapón humano junto a la salida que propició un balance final de 67 muertos, en algunas otras fuentes figuran 90 y 200 heridos, mayoritariamente por aplastamiento y asfixia. Sin embargo, todos los actores sobrevivieron porque lo hicieron por otra salida. Solo hubo una víctima que no pudo ser reconocida. Este teatro madrileño, situado en la calle Toledo 83, fue inaugurado en 1857, disponía de un aforo de 1500 personas y su estructura principal era de madera. Sufrió varias reformas hasta 1928 y la reina S.B. II asistió a varias funciones. Los bomberos de todos los parques de Madrid van llegando a sucesivos refuerzos y se enfrentan a este voraz incendio que va consumiendo el edificio. Comienza a desalojar el próximo de calle Santana IV. El teatro ya ha colapsado e intentan controlar las casas cercanas en peligro. Todas las fincas de calle Las Velas, lindades al teatro, en pocos minutos quedan totalmente destruidas. Me ha desesperado cómo los vecinos pudieron salvar la vida. Algunos tiraban por la ventana colchones y enseres, lo que añadía mayor confusión a esta tragedia. A la una de la noche del 24 de septiembre se da por extinguido el incendio. Por esta actuación todos los bomberos, aquí los vemos situados en las medianeras de los muros de carga de la edificación, fueron condecorados y Julián fue uno de ellos. Este fue un amargo bautismo de fuego. El problema que tenemos para seguir la experiencia profesional de Julián y del resto de sus contemporáneos es que hasta finalizar la guerra civil, los partes de salida solamente reflejan el número de gente que va a un servicio. No quienes van, sino van cuatro bomberos, van cinco bomberos y se acabó ahí. Salvo por hecho puntual, como puede ser lo de novedades, porque aparecen notas o comentarios retransmitidos verbalmente. Pues yo fui a no sé qué y se va retransmitiendo de generación en generación o de que sea reflejado en un par de accidentes, no se sabe nada de quién ha estado en ese sitio. Bueno, esto sigue siendo de novedades. En el ABC hay cantidad de fotografía y de artículos, si alguien está interesado. Durante estos años iniciales en Madrid conoce a Gregoria Escribano Plaza, natural de Cantalojas, a Ciudad Real y a su familia, la madre Gregoria Plaza Alcacer, que nació el 22 de mayo de 1870, y su hermana Ezequiel, del 10 de octubre de 1904. Llevan algún tiempo residiendo en Madrid desde que emigraron de los campos manchegos y trabajaban en una carnicería en la calle Aptado como negocio familiar. Se casan en mayo de 1932, teniendo en esta fecha 22 años ella y 29 años él. Su cuñado Ezequiel, que se había casado con una madrileña, Madrenuela de Julián, tienen un hijo llamado Teleforo, les ayuda a conseguir vivienda junto a la suya. Es en el distrito de Buenavista, barrio de Inmendialera, calle Cartagena número 14, bajo izquierda, donde se establecen y crean su familia hasta poco después de fallecer Julián en Santander. A finales de 1932, Félix, casado desde 1931, opositó al cuerpo de bomberos de Madrid y no aprobó el examen tras lo que regresó a Benavente con su mujer Ángela, donde vivió el resto de su vida junto con los tres varones y cuatro hijas que tuvieron. Este revés, el que su hermano no sacara la posición, supuso un gran pesar para Julián porque ya veía que se desgajaban sus vidas, ya no iban a continuar su vida próxima, sino que cada cual ya tiraba por su lado. Y además, porque no entendía cómo no lo puedo conseguir, pero vamos, si es muy fácil, ¿por qué no lo ha sacado? Bueno, pues el caso es que fue como fue y la vida de ambos se separó. Durante este intento fracasado de Félix por conseguir la plaza de bomberos de Madrid, en compañía de Julián, su padre Bernabé, de 53 años, los que tengo yo ahora, anuncia que va a casarse con una viuda llamada Rosalía en San Cristóbal de Entreviñas, población cercana a Benavente. La noticia sorprende a todos que no sabían nada y esta nueva pareja que se queda allí no tiene hijos. La familia formada por Julián y Gregoria comienza a tener descendencia. En la primavera de 1933 nace María Soledad, su primera hija. A mediados de 1934, Gregoria está de nuevo encinta y María Soledad, cerca de un año y medio, empieza con las enfermedades infantiles y el sarampión se la lleva por delante. Durante 1934, el 27 de febrero, sufrió un accidente en el que informa al capataz José Castor que, yendo a un fuego desde el parque número 2 a la calle Claudio Cuello, número 63, al entrar desde la calle Alcalá, salió el expedido del coche bomba. Fue trasladado, ay perdón, este es el hermano, este sería ya Julián de Bombero en la época, estos dos primeros años 30, estaba con el que salió el expedido del coche bomba. En aquella época los bomberos no iban en cabina, sino que iban en una fila longitudinal, iban en el contrario del sentido de la marcha. Entonces en una curva debió salir proyectado y bueno, pues salió directamente y tuvo un accidente. Estuvo hospitalizado durante 10 días por un fotetrosmatismo en la cabeza. El domingo 17 de febrero, domingo 235, nace un nuevo hijo, un varón al que llamarían Julián. Poco a poco se van dando cuenta que no es como los demás niños, tiene una discapacidad mental. Hoy en día sería un niño de integración con sus necesidades especiales atendidas en lo social y en lo educativo. En aquella época tuviera crueldad física y lo mínimo que podía pasar es que se rieran de él. Nos contaba Goyita que a su hermano le quemaban cuando era crío la gente con los cigarros en la mano, se divertían quemándole. Esta es una foto del 58 y vemos a su hermano Félix, al hermano de Julián Félix, a Goyita, la hija, al padre Bernabé y al hermano, al primer hijo, Julián. Y este sería el hijo de Félix, que también se llama Félix. Esto es en Benavente, año 1958. Estos años van a ser especialmente duros, como ven, ya ha cambiado ligeramente el rostro que hemos visto inicialmente de Julián. Y van marcando una profunda huella en su personalidad, que también iba siendo visible en su rostro. De la guerra civil. Este periodo se vivió en Madrid con continuada intensidad bélica. La ciudad y la población eran castigadas asiduamente por bombardeos de aviación, que causaron importantes daños en identificaciones y víctimas mortales. Los bomberos de Madrid tenían en aquel momento cinco parques, uno de ellos, el más cercano a Ciudad de Ciudad Universitaria, quedó destruido por completo tras un bombardeo y nunca fue reconstruido. Durante los bombardeos, los bomberos tenían que salir hacia la zona de peligro para auxiliar a las víctimas e intentar minimizar el daño provocado por las explosiones. La mayoría eran edificios en estado ruino. También los bomberos tuvieron víctimas mortales porque estaban trabajando durante los bombardeos. Es en esta etapa cuando nace su segunda hija, Gregoria Goyita, el lunes 19 de julio de 1937. Viene a ser el bálsamo que centra sus prioridades personales, familiares y de futuro. Se ve que la guerra no marcha a favor de la República y Madrid está permanentemente castigada con duras operaciones militares. Muchos bomberos se iban de baja para avistarse en las milicias, hasta que no se permitió porque dejaban de servicio sin un personal mínimo. Entonces, empezaron a ser considerados reservistas activos. Estaban en la reserva, pero su trabajo era ser bomberos, actuar allí. Y finalizando la guerra civil, Félix entró en Madrid tras la rendición el 28 de marzo de 1939 con uno de los primeros convoyes de víveres. Félix pudo abrazar a su hermano Julián y la alegría del reencuentro siempre lo recordaron ambos. Y como anécdota, unos vecinos de Julián llamaron a su casa para limpiar el camión de Félix. Parece ser que en la caja del camión todavía quedaban restos de garbanzos que con la humedad de la noche y demás se habían hinchado ligeramente y tenían un aspecto todavía más apetitoso que de secos. Este es Juan Redondo, el responsable del Archivo Histórico de Madrid. Y yo, creemos que Julián no destacara especialmente por su diario o simpatía sindical. Ni posición hacia uno u otro lado. Creemos que fue uno de tantos que estaba atrapado en una situación y en un momento histórico que seguro que no deseaba ni para él, ni para su familia, ni a sus hijos. Era un hombre gracio, sabía resistir y era un superviviente. Este es Julián con el número 144. Este no es un rostro de uno del montón. Esto es con poco más de 35 años. Aquí las cicatrices de la vida han dejado ya su huella. Esto no puede ser 35 años. Hoy por hoy sería inviable. Este parece un hombre muy mayor. Probablemente vio que la mejor manera de sacar a la familia de adelante era no destacar, como tanto se hicieron y como seguro que yo haría igual. Esto fue providencial porque Julián se salvó cuando inmediatamente empezó la ya conocida purga de todo lo que hubiese al sindicato y a la República. Tras la guerra del Servicio de Bomberos del delitamento de Madrid se reorganiza a todos los niveles. Los identificadores del bombero se reasignan. Habían quedado tantos números vacantes que se unifican todos desde el principio. Y a Julián le corresponde ya el número 64 que es el con el que viene a Santander. Este identificador, como he dicho antes, ya empieza a usarse para saber quiénes han ido a determinado servicio. Por eso ya desde esa época ya se sabe en los libros históricos quiénes aportan su actuación en los servicios. Y ahí apuntan incluso los horarios de salida, el tipo de vehículo y cualquier otro detalle que los mandos consideran adecuados. Este periodo laboral entre mediados del 39 y principios del 41 todavía está por estudiar en la totalidad y les corresponde a mis compañeros de Madrid. Tan solo se han desvelado los libros de parque y de salida de la fecha más próxima al incendio del 41 porque era el objeto de trabajo con el 75 aniversario de Santander. El incendio. Durante la noche del aciego sábado 15 de febrero se desata un violento incontrolado incendio que es avivado por un huracanado viento sur que se ha soportado durante todo el día. No voy a entrar en detalles. Estamos hablando ampliamente durante este año y todos ya tenemos un conocimiento del mismo. El domingo 16 a las 18.15 el gobernador civil de Madrid se pone en contacto telefónico con el director de bomberos del ayuntamiento. No sabemos los detalles de la conversación pero a las 8.10 el tanque Ford es el primer recurso que se moviliza. Sale del parque número 2 a la vez que otra camioneta sale con personal del parque central, que es el parque de dirección, para concentrarse en el parque 1, el parque principal de Santa Ingracia. A las 8.30 sale en ese Santander el Ford una camioneta con material diverso y parte del personal. Y a las 9.20 sale la bomba del parque número 3 al punto de reunión. A las 9.00 menos 5 sale la bomba Mercedes número 3 y el coche de jefatura de Madrid. A las 10.10 sale la camioneta con la bomba Lafli con el resto y en esta en la que viaja Julián. Un total de 25 personas son movilizadas en la capital para acudir a la solicitud de ayuda que logró transmitirse el domingo 16 de febrero. Tengo una relación de nombres, luego si eso se lo digo. Lo curioso de la historia es que a Julián no le tocaba venir. Le llamaron a otro, ese otro o no lo localizaron o no podía venir. El caso es que el siguiente de la lista era Julián y dijo, bueno, pues venga, para adelante. Y fue el que le tocó venir, pero inicialmente no le correspondía a él. El viaje comienza a complicarse en las estribaciones de Somosierra donde se había acumulado una nevada que días anteriores había sido noticia. O sea, que la nevada de Somosierra está respaldada por hemeroteca. A las 4.35 salen de lunes 17 ya pasan por la ciudad de Burgos donde hicieron una breve parada y atravesar el norte de Burgos hacia Santander fue el mejor de lo esperado porque previamente ya había venido el convoy que había salido de Burgos. Ya habían despejado los obstáculos en la ruta hacia Santander. Aun con todo, debemos ponernos en situación de la época. Estamos hablando de coches muy poco fiables, una carretera muy sinuosa, lleno de toboganes, sub y bajas. El umbral de luz es nulo y, en fin, la temperatura se corresponde con la fría noche castellana invernal. Cosa que avanzar, aunque poco, ya era un logro. El incendio de Santander hace horas que ya no avanza y empieza a reducirse a medida que van llegando las ayudas enviadas a Santander desde otros lugares. Los bomberos de Madrid llegan a la zona sinistrada y el arquitecto director Soler, junto con el jefe Pingarrón, este es Soler, y este es Pingarrón, son designados para coordinar los medios y recursos disponibles en la ciudad. Cerca de las 10 de la mañana, marcan las prioridades a partir del panorama que encuentran. Los medios de Madrid se sitúan de forma autónoma a partir de la... Esto es lo que se encuentra. Esto sería la zona de Puerta de la Sierra. Quedaría por aquí, en este sentido, y este es Almacenes del Águila. El ayuntamiento quedaría aquí detrás. En una escala con bomberos esta fotografía es... Vamos a ver, tengo que decir que no tengo derechos de imagen y para evitarme problemas, lo que he hecho ha sido mantener los rótulos que corresponden, que las corresponden, pero no utilizan y eso es original. Se saca una foto a la foto. O sea, como si cualquiera de ustedes van al museo, saca una foto y las ponen en el cuecho, sino recortarlo. Se ve aquí unos bomberos y además anuncio que aquí este muchacho tiene las famosas gafas que se repartieron. No sé si conocen la anécdota de las gafas de motorista. Bueno, pues este muchacho lleva unas gafas de motorista. Y en otras fotografías que tenemos en el museo de bomberos, también se ve un militar con esas famosas gafas. 50 unidades que por lo visto repartió Samuel. Esto sería la zona a espaldas de la anterior fotografía. O sea, digamos lo que se corresponde por este otro lado, si cambiamos el punto de vista. Y aquí estamos viendo lo que sería el paseo de la Ribera con los enseres que también vemos en la anterior fotografía. Ahí va. Todos estos son enseres de la gente que ha ido acumulando en el medio de la calle. Y esta columna de humo que estamos viendo proviene de la zona de la plaza vieja. O sea, posiblemente eso se corresponde con el incendio de la antigua casuna del ayuntamiento. Bueno, pues establece la bomba, esta es la famosa foto de Samod. Famosa porque incluso ha servido para hacer matasellos del siglo conmemorativo que se hizo con motivo del incendio. De la conmemoración del incendio. Bueno, pues esta bomba tiene también su propia historia y en esta fotografía podemos reconocer perfectamente a este hombre. que es Agustín Riberi Palacios, que fue un manitas, porque fue el que trajo el camión, este camión, al descubierto, todo el viaje. Lo estuvo manteniendo operativo y además hizo que funcionara durante todas las horas de trabajo en las que estuvo en Santander y luego lo llevó de regreso a Madrid. Tuvo un premio especial, tuvo dos premios especiales. Esta bomba, como ya he dicho, este sería el sello. Esta es una bomba aspirante impelente, no tiene depósito, tiene una toma de aspiración y luego una y otra salida por cada lado. Cada salida luego se bifurcan dos, pero la salida es única. O sea, tiene solamente dos salidas. Costó 50.000 pesetas de la época y era de 1923. El caudal máximo era de 1.000 litros minuto. Como sabemos que nada más que utilizó una de las salidas, o sea, la mitad posible de su potencial, a un régimen de evoluciones adecuado y dentro de la curva de características de la bomba estaría en torno a los 600 litros minuto o poco más. El agua se envía hacia el tanque Ford, que es este de aquí, que se ha situado un poco más adelante de Correos, en las Atarazanas, que sería en la actual calle del Puente, más o menos a esa altura, a través de una línea de 70 milímetros. Es probable que colocara las bombas en serie, pero bueno, son detalles técnicos que no vienen a ver eso. Los cálculos de consumos de agua para extinción aportados por Salvador Toca debían ser revisados porque no se corresponden con la realidad. La bomba número 3 durante las 10 KD-40 a las que puede estar funcionando, ya sea el régimen de caudal, no pudo aportar más de 1.600 metros cúbicos. Y una piscina olímpica tiene 2.100. Y la cantidad de la que habla toca, referente a Madrid, es, no sé, no adecuada. Del Ford sale en dos líneas de 45 milímetros, que equivalen aproximadamente entre las 2 a 1 de 70, que es la de alimentación, para dirigirlas hacia dos diferentes puntos de extinción. Uno por Atalazanas, hacia la zona de Puerta a la Sierra, perdón, hacia la Ribera, y otro por el interior, hacia la zona de Plaza Vieja y su entorno. Debido al peligro de derrumbe que había en esta última zona, se decide retirarla. Las lanzas de esos años no tienen válvula de cierre y envían agua a medida que lo van recibiendo de la bomba y en las condiciones que está lo envíe. Durante la noche del 17 al 18, los voluntarios de Santander... Ah, por cierto, tengo que decir que en esta fotografía reconocemos a este hombre, a Paulino. Que es este de aquí. Ahí va. No, no es este. Es este botón y es este hombre de aquí. No hay mucha... Pero vamos, este es Paulino. O sea, que ya vamos pudiendo reconocer a la gente que va yendo por ahí. Bueno, pues como decían los voluntarios, sin que lo sepan los de Madrid, vuelven a coger ese tendido que acaba abandonado y le meten por una zona que en principio tenía peligro de derrumbe. Suponemos que sea la zona de San Francisco, porque por las diversas fotografías vemos que están por esta zona. Y ese peligro de derrumbe ocurre y aplasta las mangueras que han traído, tres tramos largos, y se pierden. Con la falta que hacían las mangueras de aquella época, porque no eran sistemas compatibles. Pero bueno, esa es otra historia. En la mitad existente de la actual casa consistorial se había organizado una zona de descanso y comidas para todos los que trabajan en la extinción. Julián formaba parte con su compañero Mariano del Hoyo y se posicionan en la mitad de la calle, o sea, en mitad de la calle, no en la mitad, sino en el medio, en la crujía, al final de Atarazanas, que sería el actual Cargosotelo, y muy próximo a la salida de la calle de Lealtad. Lanzan el agua sobre el edificio que se mantiene en un edificio que ya se ha derrumbado casi en su totalidad. Llevan horas trabajando sin parar y en la hora de comer. No tengo base, pero puedo asegurar, puedo indicar que parte de estos que están aquí lanzando el agua, o parte de estos que están, esta foto se ha tomado el mismo día 17 por la mañana, porque es todavía cuando tenemos humo y cuando se permite, junto con los bomberos, que pasen por los fotógrafos, en este caso es Amod, pero también tenemos a Araúna y hay más fotógrafos, que con esta gente ya se va colando y va sacando fotografías. Este es el coche Ford, esta es una línea de 45 y aquí hay un binomio de bomberos trabajando sobre el edificio de Atarazanas que ya se ha derrumbado. No están en el medio de la calle, están más próximos a Atarazanas, pero esto es aquí, ahora, en el horario de esta fotografía. Pero llega la hora de comer y Julián se marcha a tomar agua al ayuntamiento y al regresar hace lo mismo Mariano, su compañero Mariano. Mariano que es este muchacho. Julián recoge de nuevo su lanza y continúa la extinción hacia la misma zona. Entiendo que es esta misma zona. En estos minutos de receso de Mariano es cuando colapsa sin previo aviso el edificio que está situado tras de él, este de aquí. Este es el de Uvierna, esta es la calle Lealtad y este es el que curiosamente aparece por todos lados, como la fotografía más, o sea, el edificio más fotografiado y ahora ya sabemos por qué. Y este edificio tiene tres fachadas, la que da a Atarazanas, bueno, Rivera Atarazanas, la que da a Lealtad y la que da a la calle San Francisco. Al edificio se entraba por la calle San Francisco, es el número 15 de la calle San Francisco. Y este lienzo que tenemos aquí, ahora mismo no es la misma línea de fachada, sino que ahora iría por aquí la acera, el bordillo de la acera de la calle Lealtad, en frente de Uvierna, es por donde iba esa línea de fachada. Y lo que hace el edificio es colapsar, o sea, se derrumba. Cuando un edificio de madera se colapsa por incendio, al hundirse, suele hacerse por haberse consumido hasta el fallo, hasta que ya no aguanta más, la estructura interna. O porque le ha caído ya encima la cubierta y va añadiendo pesos y demás, y va reventando todo lo que encuentra en su caída. Cuando esto ocurre, se arrastran las tabiquerías y todo va añadiendo más masa y más energía en esta caída. Cuando esto ocurre, son toneladas las que van cayendo y toda esa energía ya tiene muchos ceros, muchísimos ceros. Al invasar contra el suelo, esa energía hace que todas estas masas salgan proyectadas en todas direcciones. Muchas quedan atrapadas por los muros inferiores, o si son bloques grandes, que no se disipan, o sea, el propio peso absorbe la energía. Pero, si son pequeños, salen con mucha fuerza. El efecto se puede asemejar visualmente como el de una explosión. A ver si lo tenemos descolocado, perdón. En este caso es Plazuela del Príncipe, este edificio se ha caído por hacia adentro, pero, sin embargo, tenemos una montonera de pequeñas proyecciones que han salido por los huecos hacia el exterior. Y, como ven, desde este edificio que tenía varias alturas, muy similar a este, desde este estial lo podemos ver, ha hecho una lengua de proyecciones que son de varios metros. Si una persona está aquí, en principio, a buena distancia de seguridad, como te pega una piedra, te arrea un buen golpe. Y añadiendo pequeños trozos, desde un cacho de ladrillo macizo, hasta un pequeño lienzo de piedra de medio metro cuadrado. Eso considero que es pequeño, porque lo grande eran bloques grandes, o sea, contundentes. Son estos pequeños fragmentos lo que golpea a Julián en su espalda y en la zona izquierda, y en la pierna izquierda, en el mismo lado, por la zona izquierda. Este impacto lo de arriba al suelo y un militar que estaba por la zona le ayuda a levantarse. El primero en llegar es el correcto a Evaristo Gómez, cuyo expediente ha desaparecido, o sea, no puedo traer su retrato. Y lo encuentra apoyado contra una pared y con la lanza en el suelo. Le pregunta por su estado, exteriormente no hay lesión alguna, y en ese momento Mariano regresa. El jefe de dotación, José Higueras... ¿Dónde está José? No, está José por aquí. Está por aquí, sí. El botoncito es de José Higueras. Este hombre es el jefe de dotación, el cabo actual. Le informan y le acompaña a que lo vean médico en el ayuntamiento. El ayuntamiento no es el ayuntamiento, es la casa de socorro que está junto al ayuntamiento. De la casa de socorro, no sabemos la valoración que hacen de él, pero lo mandan a la casa de salud Valdecilla, donde se le diagnostica heridas leves en la espalda y rodillas izquierdas. Solo siente molestias en estas zonas, de las que se queja, pero no le impide moverse, con lo cual regresan a la zona donde estaban actuando. Ya a oscuras y muevanza de la tarde, Pingarrón no le permite continuar la extinción. Y Julián se niega a irse a descansar al ayuntamiento, que él quiere estar allí con sus compañeros. Pero acepta quedarse en la cabina del Ford, que es donde pasa la noche. A ver si ahora no me paso yo con el botoncito. Bueno, estamos hablando del edificio. Como ven, he sacado una foto a la foto. Esto es del hielo de montañas. La foto es de Víctor del Campo, pero aquí se ve todavía mucho mejor como ya han acumulado, para dejar libre el paso, toda la montonera de piedras hacia atrás. Pero le falta todo este interior que ha salido proyectado por todos estos huecos. En esta fotografía todavía se ve mejor. Esto está publicado en la web, o sea que lo pueden ver mejor. En este caso, a los dos lienzos le faltan los astiales. Pero se ve perfectamente Vio de las Rojas. Curiosamente Vio de las Rojas ahora está enfrente del negocio actual. Y hay una anécdota de las rojas, de por qué se llamaron las rojas, pero eso ya queda como anécdota oculta. El día siguiente debió ser bastante fuerte porque dormir en esta cabina no me parece que sea el lugar más adecuado para un herido, ni para nadie. Tanto que el miércoles 19, en la consulta de huesos de Valdecilla, se le diagnostica una intensa contusión en la espalda y región en barra izquierda y queda hospitalizado. El antiguo hospital Valdecilla, que era zona de pabellones, con lo cual eran espacios comunes. No había habitaciones individuales. Todos los servicios de bomberos llegados a Santander regresan a sus órgenes en la madrugada de jueves 20, a gestión de los de San Sebastián, que todavía continúan unos días más. Sus compañeros abandonan Santander a las 6 de la madrugada de ese día 20 y llegan de forma escalonada a Madrid hasta altas horas de la noche. A las 20.15 llegan las dos camionetas, quedando una fuera de servicio por avería. La bomba Ford llega a las 21.35, también causa baja por avería. La bomba número 3 llega a la 1.35 del 21, o sea, casi 24 horas después. Y Pingarrón ya está en su puesto a las 10.35 de ese día 21. El estado de salud de Julián empeora paulatinamente. Su mujer, Gregoria, ya está informada del accidente y hospitalización de su marido y viene a Santander a estar con él, lógicamente tras organizar la atención de sus hijos con la madre de ella, con la abuela Gregoria. Durante su hospitalización recibe dos transfusiones de sangre de los militares del Grupo de Sanidad Militar de Balecilla que se presentan voluntarios. El sargento Mancerino de la Era Martínez y el soldado Jesús González García. Me surge una duda. ¿Era compatible la sangre en grupo infactores? Porque Manolete muere en 1947 por la jornada de Islero. Pero lo que le mató fue la transfusión de sangre. Si algún médico de la sala luego nos puede hablar algo, pues lo quedaríamos todos. Bueno, Gregoria estaba al lado de su marido cuando espiró. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de estas últimas conversaciones? Cuando Adriana aún podía mantener un hilo de vida, un hilo de voz. Gregoria, desde luego, no era ese jefe ficticio al que clavó la mirada y que le dijo que era un hombre. Era Gregoria la mujer real con que compartió una dura y vital etapa de la vida de ambos y que se despidió de él, seguro que con cariño y con mucha pena. Era la que tendría que enfrentarse en un mundo de hombres con todas las dificultades que se les vendrían encima. Era la que hace 25 años, muy anciana, cuando yo también estaba en el cuerpo de bomberos, aún estaba entre nosotros. El juzgado de instrucción de Santander firma el 9 de abril del 41 el certificado de defunción de Julián S. de García. Falleció a la 1, o sea, a la 01-00, del 28 de febrero en Valdecilla en consecuencia de neumonía traumática y hemorragia secundaria. Y luego añade los datos personales y familiares. Y también aquí hay otro error. Pone que tiene 39 años. Y no, tiene 38 años recién cumplidos. El variatorio se organiza el viernes 28 de febrero en el Viejo Parque de Bomberos Municipales del Río de la Pila y el féretro se vera por los bomberos que estaban en Santander. Además de los municipales y voluntarios, también podrían estar los de San Sebastián, de los que alguno puede haber formado parte del séquito que acompañó al féretro en su viaje de regreso a Madrid. Y lo sabemos porque hay una cinta de las coronas de flores que tienen esta procedencia, que pone el recuerdo de los bomberos. Solamente hay de Santander, de Madrid y de San Sebastián, de ningún otro lado. Con lo cual es evidente que tenía que estar presente para poder hacer ese encargo. Toda la ciudad, en especial los estamentos más representativos, se vuelca a ofrecer sus condolencias. Y es aquí cuando comienza una paraloja. A las 8 y media de la mañana del sábado 1 de marzo se celebra una misa en el Parque del Río de la Pila a la que asisten su viuda, las autoridades, los jefes de bomberos y todos los bomberos disponibles. El alcalde Emilio Pino está en Madrid con otros responsables municipales y de la Diputación y demás buscando ayudas por el tema de seguros y demás. Al finalizar la comitiva, sale del parque cerca de las 10 y se traslada por el Paseo Pereda hasta la vieja estación del norte. Este es el edificio número 34 del Paseo Pereda. Aquí estaría la actual calle Infantas y al edificio de Botín le correspondería estar por aquí. Recuerden que el edificio de Botín se construye a partir de los años 50. Este coche es el Lincoln de bomberos voluntarios, que es este mismo, y esta sería la posición en la que viajaban habitualmente los bomberos, en sentido transversal a la marcha. La comitiva sale del parque y se traslada por pasar a la vieja estación del norte, donde los restos de Julián, subida de Gregoria. Una representación de los bomberos de Madrid que había venido a Madrid, perdón, de Madrid, acompañada a su compañero, pero que llega lo justo para volverse a montar en el tren. Y van en el tren correo que había ese día. El cortejo lo forma el coche de Lincoln, que es el que hemos visto, este de aquí, que lleva el ataúd y está cubierto con crispones negros. Hay un segundo vehículo que es el que lleva todas las coronas, y luego todo esto va franqueado por, primero, la policía municipal con uniforme de gala, luego el peo parroquial de la iglesia de Santa Lucía y cinco bomberos cornetas. No sabemos qué tocaban, pero desde luego conocemos cuáles eran los toques de órdenes. Eso ya los tenemos grabados. Que fue otra de las aportaciones para el libro aquel del 2005. Luego los bomberos van intercalados, voluntarios, municipales, municipales voluntarios, así luego un grupo de bomberos y luego, al final, el resto de personalidades con la viuda. Curiosamente, el día 28 de febrero, fallece el rey Alfonso XIII en Roma, y todos los medios se hacen cargo de ello. Santander, el rey Alfonso XIII, ha sido un personaje imprescindible. Sin él, el desarrollo urbano de Santander en los años 20, pues no hubiera existido. Toda la población está enterada de que se ha muerto el rey. Y hubo gente, que al ver tanta cantidad de uniformados, coches con coronas, o hiponletas, pero autoridades, se pensaban que se trataba de los homenajes a la figura del monarca, en vez de a la del bombero fallecido. Esto se repite de nuevo de Madrid. La llegada del feretro es recibida por las autoridades madrileñas, y el alcalde Emilio Pino, que ya estaba pendiente. Bueno, aquí estas son las coronas, las cintas de las coronas, Santander al héroe, el sentimiento al héroe, la cámara propia de Ferruana de Santander, Diputación Provincial, Recuerdo el Corpo de Bomberos Voluntarios, el Frente, bueno, Franja Española, son tramos, hay algunas que están perdidas completamente. Esta ya se hace en Madrid, se ve por el tipo de letra, o sea, el tipo de letra, a ver que no es este botón. Estoy teniendo un agarrillo con estos botones. Todo esto lo hace rebolledo, y se ve que lo hace de un día para otro, porque están pintadas, es purpurina, purpurina de color plata, y poco a poco por el tiempo se ha ido un poco la pintura. Todo, todo está hecho con letras adhesivas, de pandero. Pero este no, esto es diferente, esto es, se nota rico, y he traído, no se aprecia muy bien, pero este detalle de la textura, el texturizado de la cinta es impresionante. La cinta tiene este ancho y está completamente texturizada, y aquí no se ha movido ni medio milímetro la letra. La dirección del servicio de Madrid, la SBIOS y su sindicato del cuerpo de bomberos, su sindicato benéfico, sus compañeros, y San Sebastián. Esto es lo que les comentaba, San Sebastián. ¿Por qué está aquí San Sebastián? Sabemos que estaban en Santander, las clónicas nos decían unos días más, pero del día 20 que se van todos, al día 3 que ocurre esto en Madrid, pues ya han pasado más de unos días, pero sin embargo está ahí San Sebastián. Bueno, la confusión se repite de nuevo y son sus compañeros los que están encargados de velar el cuerpo desde que llega el tren correo hasta que se hace la misa y el entierro el día 3 de la mañana. Y todos los compañeros tienen que ir con el uniforme bien arreglado y todos llevan guante blanco. El casco va en una parte del recorrido a hombros de sus compañeros y luego en coche. Y sobre él va el casco que han visto en las fotografías previas, ese casco de los años 30. El cuerpo se entierra en el cementerio de Almudena, como decía, pero resulta que en los años 90 en el lugar donde estaban amenaza ruina y antes de que se caiga retiran los restos que hay allí, se identifican y se trasladan a otro cementerio. Este es el cementerio sur y aquí es el lugar donde, junto con otros osarios debidamente identificados, están los restos de Julián Sánchez García. Distinciones y homenajes póstumos. Gracias al trabajo realizado en nuestra ciudad y Madrid, la trascendencia que ha obtenido la conmemoración del 75 Universal Incendio, han sido varios los homenajes que ha recibido. El 7 de mayo, que es este día, se celebra un acto de homenaje a los intervinientes en la plaza Alfonso XIII y se destaca Julián recogiendo a su hija Goyita una preciosa figura de cerámica que representa unas paredes en ruina y un casco de bombero, que es el suyo de los años 30, el mismo que llevaba el feretro y el mismo que iba a tener en esa fotografía de lo que hemos visto anteriormente. Su nieto, Olga, pronuncia unas palabras de agradecimiento y es el anuncio de Julián. En este caso serían Goyita, la hija del bombero, Olga, la nieta, esta sería la escultura, que sería el casco, las paredes, y esta es Amparo Godoy, la escultora que ha hecho la figura. Es de aquí, de Santander, bueno, de Cantabria. En el Museo de Bomberos he preparado un nuevo mural monográfico de Julián Sánchez. Bueno, este sería el casco, y su hacha personal, el hacha no tiene pico, sino que tiene una zona de maja para golpear, pero este es su casco. Es especial porque el distintivo es diferente de lo que hubo luego en los años 40. Y bueno, pues ese mural contiene muy esquemático, excesivo mural, muy esquemático todo lo que es puesto aquí. Y esta es Goyita, muy emocionada, colocando los enseres de su padre en una urna que también construí en el museo, donde está depositado el casco, el hacha y la guarra cuartelera, como lo que han visto en las otras fotografías de su padre. La exposición es temporal, o sea que cuando esto se termine, todo esto hay que devolverlo. O sea que les animo a que solicite una visita para poderle servir de guía VIP, que espero poder ser guía VIP de todo el recorrido. Bueno, pues aquí está colocando la gorra y este sería el momento en el que ya cierro la urna. El 15 de agosto, durante la celebración de las fiestas de la Virgen de la Paloma, se le otorga la Paloma de Bronce a título póstumo y se narran unas pequeñas notas de trayectoria de personales. La Virgen de la Paloma, ya no sé si sabrán, pero tiene un fuerte arraigo en los bomberos de Madrid. Vendría a ser su matrona, en vez del patrón, que el patrón es el 8 de marzo, el día de San Juan de Dios, pues para los bomberos de Madrid la Virgen de la Paloma no es todo. Curiosamente en Toro no hay constancia de la existencia de este hombre. Y curiosamente también, a excepción de ese mural, no hay nada de forma permanente en Santander. Nada. O sea, la placa de homenaje que se colocó junto al monumento a la reconstrucción de Santander es genérico a los intervinientes. No hay ningún sitio donde figure ningún lado un lado central. Ninguno. Bueno, ya para finalizar les voy a traer unas pequeñas notas de Concha Espina, que creo, me parece que van a ser inéditas, que ya está vacía. Cuando aquello quedaba, las preparó para una rifa organizada por la Asociación de la Prensa de Madrid el martes 25 de febrero y que fue radiada por Radio Nacional y Radio Madrid en la que hubo importantes donaciones. De ellas destaco esta, que no se ha querido traer a Santander, pero bueno, como yo no decido, bueno, que me he quitado de encima. Es una obra de Mariano Ben Llure, el autor de la escultura de Marcelo Médez Pelayo, que tenemos en el jardín junto a la entrada del Museo de Arte de Santander, y María Luisa Pelayo, que es la que tenemos ahora, que se ha salido de maternidad y está ahora en la Plaza Serdeno en Azul, en Reina Victoria. Es una escultura de bronce, desnudo masculino, que posiblemente sea vaco, y mantiene una copa en la mano derecha y en la izquierda un racimo de uvas. La figura se apoya sobre un pie cónico y una alfera con decoración de uvas y hojas de parro. Esta obra está firmada y fechada en 1941. Y otros artistas también entregaron pinturas. Este hombre parece que entregó un agua fuerte para Santander. También hay otros. Otro preparó esta cabeza. Y bueno, pues diversas cosas. Y ahora me voy a extender lo mismo, ya queda muy poquito, que son las cuartillas que publicó Concha Espina. Santander. Desolada y angustiosa se me impone esta evocación de mi ciudad a través del humo y las llamas de los escombros y el terror. No obstante, el alma necesita asistir a la enorme tragedia de Santander en velatorio constante, en vigilia más que nunca enamorada de un lugar, de un sitio solo animado por el sufrimiento, mi primera tierra, cuna y horizonte de mi vida, lecho mortal de mis padres, de mis abuelos y mis hermanos, Santander, tierra de mi propio corazón. Cuando toda la existencia doble allí, hasta lo inerte y mineral, las piedras, el hierro, el polvo, el mármol y la madera. Cuando todo esto me parecía inmóvil, se retuerce y gime, arde y solloza, ¿qué será lo que vibre con atroz quebranto en las entrañas de nuestro sentimiento? Terrible es el caso de saber, con un testimonio sin igual, hasta dónde nos puede ir perdidamente el dolor de aquello que de lejos y de cerca, como escena y como inspiración, nos ha servido para desdoblar la vida en multitud de criaturas y paisajes, cumbres, playas, cielos y cantiles. Aquí el gozo y la pasión, allí la ternura y la virtud, y siempre, en el centro de mi obra literaria, como un hechizo inefable siempre Torremar, es decir, Santander. Desde las pampas del Perú, desde el Canadá, desde Chile, desde Berlín y otros distantes caminos de mi vida, siempre un hilo de mis creaciones buscó su más fuerte raíz en Santander, en Torremar. Siempre he sentido inevitable, sagrado como un latido vital, el tirón de mi patria montañesa, y precisamente, con más hondo pulso, la ribera donde nací, antiguo Moya de las Naos, la cripta medieval donde me bauticé en el sótano catalicio, las calles viejas y marineriles, la zona escampada sobre las bahías, donde los soplos calientes del viento sur me desembozaban los montes fronterizos, espléndido abrigaño del puerto. El gran puerto de Burgos y de Madrid, donde me he embarcado más de una vez para las dos Américas, sin soltar las amarras sentimentales con la orilla, y donde más de un personaje de mis novelas se hizo marinero a bordo de un trasatlántico, de una lancha pescadora, o aún del macabro Alfonso Pérez, esta vez con destino a la gloria inmortal de España. Pero mis viajeros mortales siempre han soñado con volver a Torremar, lo mismo que yo. Y ahora sólo hay para ellos y para mí un itinerario lleno de cenizas, un surco de vapor en el terreno donde habíamos dejado las calles amigas, los templos consoladores, los restos sonrientes, perdón, los rostros sonrientes. Hasta el viento aquel, desnudo y azul, revoltoso como un camarada colegial, nos ha hecho traducción. Él ha pervertido su robustez inofensiva para fraguar este horrendo crimen, en complicidad con la noche y la galerna, a espaldas de la luna. Delitos del mar, del viento y de la sombra han hecho de mis posadas andandelinas un horrible calvario, y padezco la tremenda confusión de no saber dónde abrir un refugio para mi gente literaria y su ineludible regreso al solar de mis novelas, ni para mi frecuente retorno al regazo maternal. Mas todavía espero y confío. En aquel espantable desierto de hoy se alza ya el ángel de la hermandad cristiana, abierto sus brazos a todos los confines españoles. Y en el nuevo y pacientísimo dolor de mi querida ciudad habrá pronto jardines, árboles y fuentes, hogares y capillas para vivir y trabajar, también campos donde aterricen los sueños del poeta y las creaciones de la imaginación, las que tienen ahí su barrio de origen y su lente espiritual. Esto también se publicó en el diario de informaciones el sábado 22 de febrero en la página primera. Para terminar, tan solo un pequeño resumen. Toro, perdón, Julián es de Toro, era de Toro. Julián era de Madrid, pero Julián es de Santander. Muchas gracias a todos. Bueno, pues felicitar, muy felicitado al ponente por esta excelente charla que tanto nos ha enseñado sobre este personaje digno de perfectos recuerdos. Y, como siempre, abrimos un breve turno de coloquio por si alguien quiere preguntar, comenzar, en fin. Anécdotas hay cientos. Y una cosa que a mí se me... Este hombre, de momento, cuando le ingresaron parecía que no era algo demasiado grave. Efectivamente, es una hemorragia interna. Ah... ¿No se lo vieron también? Posiblemente... Sí. El padre de Zayga, creo recordar, ¿no? La hemorragia interna. Posiblemente tendría una pintura de bazo de estas que... Sí. Es una físula. Y con unos días... Sí. En otro de los documentos figura rotura de bazo pulmón. Exactamente. No, pero posiblemente... Esa es una hemorragia de bazo que se rompe. Con un tablativo a eso, lo más probable. Y, efectivamente, también las transfusiones que nos hacía... Pudo haber... No, pero bueno. No, pero bueno. El que era... Es una posibilidad. Pero además, pues sí, que fue una hemorragia interna. A veces en el bazo no se rompe en todo, sino con la físula. Claro. Pasaron... Pues casi 48 horas hasta que lo volvieran a empezar. Sí, el 19. Fue cuando se le vuelve a diagnosticar en la consulta de huesos. Además, es que me llamó la atención porque le pone consulta de huesos. Claro, pero el diagnóstico... La firma del hijo, ¿eh? Como tú hablas de los médicos, perdón. Pero sí. Pero bueno, más posible es que haya sido el bazo que se rompió. Sí, 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 sí. Es seguro. Por lo que has contado. Sí, sí, sí. Pues agradezco también la pena. Hay mandatos, pero... Se puede deducir eso. ¿Más cosas? Sí. ¿No ha sido el historial de Valdecilla? Eh... Estuve hablando con el bibliotecario de Valdecilla, pero resulta que toda su documentación está archivadísima en cajas. Y menos mal que ha conseguido que se mantenga archivadísima en cajas, porque lo que querían los médicos era, me estorba todo esto, lo necesito para lo mío, todo esto a la basura. Entonces el otro dijo, eh, de eso nada, esto para mí, me lo guardo, ya lo sacaré. Entonces, estar solo, y... bueno, pues poco a poco. Es cuestión de tiempo. Sí, se supone. ¿En Toro no han tenido... no sé si habéis hablado de Toro. ¿Han tenido algún interés en Toro? En Toro no saben nada. ¿Has estado hablando con...? Sí, 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 claro que me he puesto en contacto con ellos, por supuesto. Es que no saben quién es. O sea, que es cuando... No, no, espera, que voy a preguntar a no sé quién, que no está ahora, llama más tarde. Y cuando ya va más tarde, resulta que era el responsable del archivo, o no sé qué, preguntando sobre Julián Sánchez, en la época del 41, hemeroteca, algún documento, en la época donde se refleje algo, me remitía a la página del incendio, y digo, pero vamos a ver si esa información la he volcado yo, o sea, no me digan lo que ya sé. Yo estoy buscando otra cosa. Todo esto, he podido encontrar, ha salido de una forma accidental, y todo esto ocurre en febrero del año pasado, porque todos los documentos me llevan, me van llevando, sobre todo lo que sale del archivo de Villa, por varias direcciones. Hay una zona, un espacio en el tiempo que está protegida por la ley de protección de datos, pero los datos previos no. Entonces la gente, sobre todo la gente madre, suele ser muy estable en los domicilios, con lo cual los 50 años nuevos, todavía puedo tener lo de atrás. Entonces resulta que cuando voy a visitar, de las tantas que estuve tocando, direcciones posibles, pues resulta que me abre otro piso, y resulta que en ese otro piso vivía un pariente, segundo tercero, segundo, tercero, de Goyita. O sea, que así, pero ya me abrió porque no me entendía por el telefonillo. O sea, algo que parece casquiano, pero la cosa es así. El caso es que estuve en el momento adecuado, en el sitio adecuado. O sea, porque llego a ser de otra manera, y ni me abren, seguro. Y a partir de ahí, trasciende. Entonces resulta que en Toro no, pero en Benavente sí. Y a partir de Benavente, un familiar con otro familiar, y con otro familiar, van reuniendo información y se puede plasmar en todo esto. ¿El hermano? Félix. ¿Esa familia se quedó en Benavente? Sí, sí, están en Benavente. Bueno, se desarrolló en Benavente y se han ido también disgregando en varios lugares. Algunos de ellos ya han fallecido. Julián falleció en los años 90, en centros de atención, por cierto. Y Gregoria, bueno, pues es un personaje muy cariñoso. Tiene formación, estudió... porque ella quería estudiar. La madre la ayudó para... lo hacía por las tardes, cuando primero atendía la carnicería, y luego estudiaba, estudiaba. Y se presentaba, aquí te pillo, aquí te mato, al examen. Si me sale bien y si no, pues también. Pero él lo sacó. Sacó... sacó su formación. Era... Rito Mercantil, me parece que es. Sí. Oye, ¿y cómo estaba estructurado en aquella época la pensión de viuda y edad? No había. No había. La primera cantidad de dinero son 500 pesetas que le da el colegio farmacéutico de Santander. Va junto con el séquito, el pingarrón, va con 500 pesetas que le han dado los farmacéuticos de Santander y se lo da la viuda. Y luego hay un informe que dice, he entregado a la viuda el dinero que me han dado estos. Y luego, unos cuantos años más adelante se hace... ocurre otro accidente en el que fallecen más bomberos y se organiza una forma de atender a las familias, como una pensión de orfandades, bueno, un seguro de accidentes. Y cubre también con carácter retroactivo la figura de Julián. Pero, vamos, tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Sí. A ver. Bueno, esto más o menos está ya hecho. ¿Tienes intención de trabajar sobre otros bomberos que hayan tenido alguna importancia? Claro, te digo porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, hubo el famoso Mijares, que era muy popular en su época. El Mijares fue popular porque principalmente era bañista de la familia real, de los infantes. Y luego tiene una vida muy característica, muy... Pero, vamos, ya el señor Cañibaño ya lo ha descrito también en el libro. Bueno, yo te pongo ese ejemplo que es el que conoce, pues ya no sé nada al tema. Pero puede haber personajes que a lo mejor dan... Sí. Hay uno que me cautiva especialmente, que es la figura de Cabrillo. Cabrillo Vázquez. Cabrillo Vázquez. Porque él estuvo en su puesto desde el 18 que sacó la plaza por oposición y hasta que lo metieron en la cárcel después de que entraron los nacionales en Santander. Estuvo luchando contra el régimen desde la cárcel para... porque fue depurado. El caso es que cuando entraron los nacionales, todos los que estaban antes, primero fueran, dejan de ser funcionarios. Y luego depende de cómo te hayas portado, que hayas ido, vuelves o no vuelves a tu puesto. Entonces, en el caso de Cabrillo, era el jefe, había estado lógicamente en su puesto en la época republicana e hizo lo que él debía. O sea, que cualquiera de nosotros estaría haciéndonos exactamente igual. Y estuvo en la cárcel, le metieron a la cárcel depurado y estuvo que si... salía, que si no... En todo ese espacio iba peleando. Era un hombre peleón. Y peleando a todos los niveles. O sea, no me refiero a dependencia física, pero vamos que... Peleaba fundamentalmente por el servicio. Exactamente. Más que por la ideología. Es decir, la guerra de Cabrillo, primero con los republicanos, aunque era esa vez, y después con los nacionales, fundamentalmente, en todos los documentos que yo he visto, peleaba por el servicio. Porque el servicio fuera bueno, fuera de calidad. Sí, sí. Y los dos bandos, digamos, o las dos etapas, el servicio de Santander se caracterizaba porque tanto los republicanos como los nacionales favorizaban los miembros del cuerpo y el cuerpo se quedaba en servicio. O sea, la batalla de este hombre, que por eso a mí me parece muy importante, era por el servicio. Bueno, llegó a introducir la figura de un entrenador. O sea, la formación física. O sea, un concepto que, bueno, hoy en día tampoco existe. O sea, que quiere hacer el deporte, lo hace, y el que no quiere, pues puede estar tranquilamente haciendo sus labores, pero en el tipo de descanso, descansa. Pero él decía, no, no, tiene que haber formación física y tiene que haber un profesor que tiene tantos ejercicios atléticos. Eso lo estamos hablando antes de empezar los 20, los años 20. Probablemente es un personaje muy interesante para investigar. Su hija Pilar todavía vive. ¿Se sabía algo del incendio? Está bien documentado el incendio de los años 70, creo que de 1871, por ahí, de Santander? A ver, nosotros en los libros históricos tenemos apuntes de lo, como más antiguo, un bombero más antiguo de 1867. Sería nuestro bombero más antiguo en los libros históricos. Pero mucha documentación no está reflejada en los partes como podemos encontrarlos desde principios del siglo XX. O sea que hay etapas en las que se sabe porque en esos libros aparecen referencias reiteradas. O sea, fulano y todo y tal, actúa en no sé qué incendio, fulano y todo y tal, actúa en no sé qué otro incendio. Entonces, eso nos da pie a saber que en ese sitio y en esa fecha ha ocurrido algo. Y entonces es cuando te vas llevando, vas a la hemeroteca y vas revisando, pues aquí ha ocurrido el incendio. Hubo uno que resultó muy llamativo porque lo vieron, fue en los corrales y el tren cuando bajaba hacia Santander, pasó la vía, pasaba la vía junto a esta fábrica que estaba ardiendo. Y claro, dan la noticia en Santander que estaba ardiendo, no sé qué, claro, hasta que llegan, lo anizan. Y envían en tren los medios hasta allí, claro, porque lo único que ha quedado es el solar. Pero bueno, sabemos que había ocurrido algo porque en la obra de uno, cuando lo estábamos digitalizando, aparecía, acude, acude, otro, acude, otro. ¿Qué pasa aquí? Entonces es cuando vas buscando más y lo encuentras. Exactamente esos años que dice Virgilio, pues yo que, vamos, que tenga leídos, en 1875 que se le quemó la casa a don Juan Pombo y toda la parte de los alrededores. La empezó a reconstruir, en 1880 casi estaba acabada y se volvió a quemar antes de inaugurarla. Junto con la que estaba delante, la de Calderón, que es donde luego se hizo la casa del Banco Santander, la que está tirando para el satinero. Y luego del 81 que hubo aquel incendio de bastantes casas en la calle Cisneros. Se quemaron el mismo día un montón de casas y encima cuando estaban apagando aquello, se declaró otro incendio del hospital de San Rafael. Estuvieron que ir corriendo para allá, luego tuvieron que volver para acá porque era otro día del sur. En Santander, los sures, pero es que este año, este año, en 1871, si no me fallaba la memoria, coincide también con el incendio de Chicago, con el gran incendio de Chicago. Y precisamente fue la coincidencia que hubo el incendio de Santander y de Chicago, lo que utilizaron como argumento para dar el lema al IPI, Joaquín, González, Segaray y Friedman. Por eso recuerdo, creo, recordar a los abril y también a los abril. Lo que sí también puedo asegurar es que eso no se trasladó de ninguna manera a los medios disponibles. Ni tan siquiera, bueno, tan solo la explosión del Machichaco fue la que abrió los ojos por lo que supuso para la ciudad. Y las dos bombas que se compraron llegaron al año siguiente, en el 1894, de las cuales una todavía perdura, no está en Santander, pero perdura, está localizado. La siguiente que llegó fue la de la chiquitina, la chocolatera de voluntarios, que sigue allí. Por cierto, la de voluntarios está colocada en un coche en una fotografía del incendio de Santander. La chocolatera, parece ser que trabajó en un incendio. Sí, sí, sí. Bueno, pues, si no nos parece mal, como tenemos todavía que hablar de algo más. Bueno, pues darle nuevamente las gracias por esta charla. Regalarle el fin del centro, para que le tengas, y ponerte simbólicamente, pero para la foto, la famosa medalla, esta que tenemos de recibimiento. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Sí, sí. ¡Bien! 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 ¡Bien!